Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes trece de diciembre del dos mil once. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea y nos vamos con la información. Luego de meses de trabajo coordinado con el sistema de agua y saneamiento, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, inauguró esta mañana la obra de repavimentación con concreto hidráulico en la avenida Las Américas, de las más importantes del municipio, pues comunica con la ciudad de Boca del Río. Aquí la inversión fue de cinco millones doscientos mil en el tema de la pavimentación y adicional a ello el tema del trabajo que realizó el sistema de agua. Adicional a la pavimentación se hicieron algunas mejoras también a banquetas, se hizo también el apoyo de las tomas domiciliarias de agua a los vecinos para que fuera una obra muy completa y sobre todo que beneficia a toda la población. Los trabajos de repavimentación y rehabilitación de la avenida y alameda de Azmirón podrían no estar concluidos para el próximo 15 de diciembre, tal y como se había anunciado con anterioridad, expuso el director general de obras públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Jorge Enrique Baños. Los pactos, por así llamarlos, son el contrato. El contrato de obra ampara hasta finales de diciembre y en todo caso hay convenios de ampliación que pueden aplicarse. Solo en este caso estamos aplazando unos días más la meta y bueno, seguimos trabajando ampliamente. Integrantes del Consejo Rescatemos Catedral AC anunciaron formalmente la inauguración de los trabajos de rescate sobre el Templo Católico para el próximo 15 de diciembre y con motivo de ello la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el músico Rubén Flores ofrecerán un concierto en el altar mayor de la Catedral. En Veracruz se ha incrementado la presencia de los llamados tribus urbanas, identificándose por lo menos nueve agrupaciones como Tarquetos, Punquetos, Emos y recientemente Las Lolitas, indicó el coordinador de psicología del DIF de Veracruz, José Rodolfo Juárez Sales, quien dijo que se debe a la influencia de medios de comunicación como la televisión. También destacó que las enfermedades respiratorias incrementaron en un 30% por frío. La mala pronunciación de un niño podría terminar en una vida social aislada. En el DIF del municipio de Veracruz los padecimientos más comunes son el frenillo. La psicóloga Claudia Cortés Sánchez comentó que para evitar daños en la vida social de un menor es necesario que los padres de familia estén muy atentos al lenguaje de sus hijos. La Asociación de Artesanos del Paseo del Malecón En voz de su secretario general, Ángel Hernández Ramos, solicitaron hoy que el director de la Administración Portuaria Integral, Juan Ignacio Fernández Carvajal, renuncie a su cargo por permitir el anclaje en puerto del buque Alma-Wash. Si es necesario exigir la renuncia del administrador por no prever este tipo de situaciones, no se vale, no se vale que gente de fuera venga a acabar con Veracruz. Si de por sí hay malas campañas para que Veracruz repunte en un sector que nos favorece, que es el turismo, ¿por qué permitir que gente de fuera venga a deshacer lo que con mucho trabajo se está haciendo? Probable evento de surada con velocidades frescas y algunos fracas fuertes durante el día de mañana en Texas y la región de Orizaba, Córdoba, derivado de lo anterior, se espera que la temperatura diurna siga recuperándose en los próximos días. Los mismos modelos sugieren el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo por la tarde del viernes, asociado a una masa de aire frío que estaría generando un evento de norte fuerte durante el sábado y ligero descenso en la temperatura. Y en información nacional, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral aprobó este lunes monitorear espacios televisivos de opinión para verificar la equidad en el tratamiento de la información de programas con contenido noticioso. Entre los programas a monitorear están Tercer Grado, Campaneando, La Entrevista con Sarmiento, Matutino Express, Primer Plano, En Contexto y Frente a Frente. Los resultados serán difundidos cada 15 días y no representarán sanciones para medios de comunicación. Al menos cuatro personas han muerto en el ataque pervertado hoy en la ciudad belga de Lieja, entre ellas el propio autor de los hechos, según el último balance recogido por los medios belgas. Las autoridades locales han identificado como autor del ataque a un hombre residente en Lieja, Nordin Anrani, quien se habría pegado un tiro en la cabeza tras lanzar varios artefactos explosivos en una céntrica plaza de la ciudad y abrir fuego contra los viandantes con un fusil Kalashiko. La responsable de la Fiscalía Federal de Lieja, Daniel Reinders, confirmó la identificación de Anrani como sospechoso del ataque e hizo un primer balance oficial del suceso que incluía a dos personas muertas y a 64 heridos. La cumbre pasada de la Unión Europea no tuvo el alcance deseado debido a la división que existió tras la salida de Gran Bretaña por bloquear los cambios requeridos para solucionar la crisis de deuda que se registra en la eurozona. El acuerdo de la Reunión Europea para reforzar la disciplina presupuestal en la zona euro fracasó ante el regreso de la volatilidad de los mercados financieros internacionales, forzando al Banco Central Europeo a intervenir de nuevo, pero con cautela. Julio César Chávez y Saúl Canelo Álvarez reunidos bajo el mismo techo. Los campeones mundiales mexicanos estrecharon sus manos por una vez en sus vidas en un encuentro inédito dentro de la Convención 49 del Consejo Mundial de Boxeo en el Hotel Casino Madalaibay. El sinaloense arribó a la cena de gala de dicho evento y de inmediato pidió ser conducido a la mesa del pugilista tapatío. Un sorprendido Álvarez le estrechó la mano y se fundieron en un abrazo. Julio le dijo que una futura pelea entre los monarcas es cosa de sus promotoras, una idea que también compartió el canelo. El conductor de espectáculos Juan Carlos, el gallo Calderón Navarro, falleció este martes, víctima de cáncer en cerebro, hígado y pulmones. Familiares confirmaron que el periodista de espectáculos de 75 años de edad murió hoy a las 6.15 horas y su cuerpo será velado en el Panteón Francés. En días pasados, el médico Carlos Gagiola comentó que el comunicador se encontraba estable, aunque debido al edema cerebral estaba en un estado de confusión mental, además de que presentaba problemas en hígado y pulmón. Y mire usted, científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear lograron definir la región en el espectro de energía en el que podrían encontrar la partícula de Dios o bosón de Hintz. En un seminario que arrancó a las 14 horas, 7 horas tiempo de México, Fabiola Gianotti del Experimento Atlas y Gido Tonelli del CMS aseguraron que el rango de energía en el que podrán encontrarlo va de 116 a 130 gigavoltios, billones de electrovoltios en el Atlas y de 115 a 127 jet en CMS. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!